Citroën viene con muchos beneficios, arrancamos el mes de abril con todo, estamos con una financiación amplia para lo que es línea C4, C3, incluimos una tasa preferencial, tasa cero para el CELIC, y también tenemos tasa cero para lo que es la C4 Gran Picasso, el segmento DS, el segmento C4 Lounge, y bueno, invitamos a toda la gente de la localidad y localidades del interior a que se acerquen a nuestro concesionario en lo que es el transcurso de la semana y el mes, para que puedan conocer las novedades que tenemos, ya que contamos con una disponibilidad limitada de unidades, tenemos 19 unidades con esta bonificación, con esta oportunidad de llegar a tasa cero a tu cero kilómetro, también con la posibilidad de que te tomemos tu usado de info, siempre y cuando la unidad se encuentra en perfectas condiciones, te tomamos la unidad de info y la diferencia con la unidad cero kilómetro de nosotros, lo podés financiar a tasa cero, y le estamos permitiendo a la gente de la comunidad de que se acerque, pruebe las unidades, utilice los test drive, tenga esta posibilidad de subirse a todos los segmentos de la línea Citroën y de la línea DS, y que bueno, puedan aprovechar esta bonificación, que hoy ronda una bonificación aproximadamente de 30.000, 40.000 pesos, tomando tu auto de info, y bueno, te podés permitir el lujo en el mes de abril de subirte a tu cero kilómetro. Bueno, también comentarle a la gente que cuentan con la mayor posibilidad de acceder a cero kilómetro de la manera más rápida, esto es importante también comentar, y la tecnología que tienen las unidades. Sí, bueno, estamos con la posibilidad de acceder a tu cero kilómetro, en lo que tarda el registro del automotor, aproximadamente 15 días, ya te subís a tu cero kilómetro, tenés esta posibilidad también de subirte a autos altamente tecnológicos, estamos hablando de que todos vienen con ESP, vienen con lo que es levantaviros eléctricos, serre centralizado, alarma, apertura de baúl por control remoto, velocidad crucero, comando al volante, GPS, sensor de lluvia, sensor de estacionamiento, realmente tecnológica las unidades, y bueno, tenemos en este caso, en el mes de abril, la posibilidad de financiarte a tasa cero hasta 200 mil pesos, el CELIC, que es un vehículo con motor 1C y BTI, con una capacidad de 510 litros de baúl, es el más completo del segmento, y bueno, esta oportunidad también nos permite que los clientes se acerquen a esta unidad, o también tener la posibilidad de que si sos uno de los primeros que va a comprar una unidad cero kilómetro, o querés renovar tu sedito y llegar al cero kilómetro a uno de los segmentos más económicos, vas a contar con la posibilidad de subirte a un C3 Star con un precio final de 298 mil pesos puesto en calle, esta posibilidad también te permite a vos financiar casi el 75% del valor de la unidad, estamos hablando que con una entrega de 96 mil pesos, hoy vos podés acceder a un cero kilómetro de Citroën. ¿Los requisitos para poder, por supuesto, aprovechar estos beneficios? Los requisitos son mínimos, son DNI Servicio, no te vamos a pedir ni residuo de sueldo ni garante, y bueno, en menos de 24 horas tenés aprobado lo que es la financiación de Citroën, y bueno, en 15 días te estás subiendo el cero kilómetro con nosotros. Por favor, el número de teléfono para consultas, contactos, bueno, para sacarse todas las dudas. El número de teléfono es 02966 15 53 42 97, o se pueden acercar a nuestro concesionario oficial ubicado en Agia de Vicente Peñalosa, 3.658 de la localidad de Río Gallegos, de 9 a 12 y de 15 a 20 de lunes a viernes y sábado de 9.30 a 13 horas.